Bienvenidos, bienvenida mis hermanos y mis hermanas a su programa Los Padres de la Iglesia en la Televisión. Hablemos hoy con los padres de la Iglesia de ayer y hemos estado desarrollando en los últimos programas con todos ustedes la Cristología del Concilio de Éfeso y luego la Cristología del Concilio de Calcedonia. El impacto que tuvo la definición de la Cristología de Calcedonia en el desarrollo de todo el dogma sobre la persona de Cristo. Habría que preguntarnos y estos dos últimos programas que profundizaremos con todos ustedes sobre la Cristología vamos a concentrarnos concretamente en Calcedonia, fin o comienzo de una nueva Cristología o de la Cristología. Vamos a analizar con profundidad todo esto, cuál ha sido el impacto hasta el día de hoy del Concilio de Calcedonia en la vida de la Iglesia. En la definición de Calcedonia se encuentra la afirmación inicial de un único individuo, una única persona, Jesucristo, que es uno y el mismo. Con verdadera divinidad y verdadera humanidad, consustancial tanto al Padre como a los hombres. La humanidad que toma es igual a la nuestra excepto en el pecado. El verbo corresponde en consecuencia a la segunda persona de la Trinidad, es decir, el Hijo. De tal modo que el título de unión hipostática en Jesús de Nazaret de la naturaleza humana y la divina se refiere al acontecimiento de una unión según la persona del verbo o Hijo de Dios. Por lo tanto, la naturaleza divina y la humana conservan todos los atributos que le son propios, forman con todo una sola persona y esta persona corresponde al verbo de Dios encarnado, el Dios Hombre. Esta unión de do naturaleza compone una hipóstasis, por eso le llamamos unión hipostática. No se superponen, ni se mezclan, ni se puede separar el ser de Jesús de su función mediadora y salvadora. La revolución de Calcedonia consistió en la distinción de una hipóstasis persona y do naturaleza, físis, que se llamará unión hipostática. Y como la unión entre naturalezas, hay que preguntarse, ¿hasta dónde las naturalezas están unidas entre sí? El concilio lateranense del 649, siguiendo a Calcedonia, proclamará la unión en la persona y la diferencia sustancial entre las naturalezas, lo cual llevará a máximo el confesor a sostener que en la persona se da una interioridad mutua entre ambas naturalezas, es decir, una pericoresis entre ellas. Es una palabra griega que implica una unión desde dentro. Citamos a Máximo el confesor, confirmando esta verdad, él lo hizo todo por causa nuestra y actuó voluntariamente por nosotros, sin falsear en nada ni nuestra sustancia, ni en nada de lo que le compete a esta irreprochable y naturalmente. Y aunque divinizó a esta con todo eso, al modo del hierro candente, volviéndolo del todo capaz de ejercitar obras divinas, como compenetrando la pericoresis, hasta lo sumo mediante la unión, hecho uno con ella, sin mezcla, según la única persona. Citamos. Concluimos la cita. Porque Cirilo de Alejandría reconocía la realidad de las dos naturalezas que concurren en la unión y acentuaba la unidad porque el logo de Dios no vino a un hombre, sino que se hizo verdaderamente hombre. A la vez que permanecía Dios. Pero siguiendo al Papa León Magno a la fórmula, la fórmula de Cristo en dos naturalezas, después de la unión, se le agregará. Hay en el Cristo dos naturalezas unidas, sin cambio, ni separación, ni confusión. Por tanto, no es una mezcla. No es que la naturaleza divina pierde sus potencialidades, sus cualidades propias de la divinidad y que la naturaleza humana también pierde las cualidades y las especificaciones propias de la humanidad. Por lo que siguen siendo cada una en su propia especificidad, sigue siendo naturaleza divina y sigue siendo naturaleza humana, pero actuando y obrando libremente en una sola persona. Por lo que máximo el confesor acuñará la expresión, oigan, la expresión, la naturaleza desde la cual es, en la cual es, y la cual es, es el Cristo. La persona del verbo, en su naturaleza divina, pasa a asumir en el tiempo y para siempre una naturaleza humana. La relación de la persona a cada una de ambas naturalezas y viceversa no es la misma. La postura carcedonense no debe ser leída en un esquema simétrico, como si fueran iguales, sino en la mentalidad siriliana de que el verbo se hizo carne. El número es, por tanto, como una forma negativa de decir la no confusión. ¿Asume la naturaleza de Adán? Es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Asume la naturaleza de Adán antes del pecado o la nuestra empecatada? Calcedonia responde. El mismo consustanciar a nosotros, según la humanidad, en todo semejante a nosotros, salvo en el pecado. Y el Papa León, en su carta recibida en Calcedonia, responde contra el posible pensamiento de Eutiques, de que Cristo no fuera nuestra naturaleza, de la naturaleza de la madre, dando su nacimiento del Espíritu Santo, que no por novedad de la creación es removida la propiedad del género. La verdad del cuerpo la tomó de un cuerpo. El verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. No es que tomó carne, no fue que asumió una carne, es lo que se hizo carne. Esto es, en aquella carne, la que tomó del hombre y que animó el espíritu de vida racional, se une a naturaleza pasible que puede morir, pues en la íntegra y perfecta naturaleza del verdadero hombre, nació el verdadero Dios. Todo en él es lo suyo, todo en él es lo nuestro, es todo lo de él es nuestro y todo lo nuestro es de él. Todo lo que es humano es de la persona, de la humanidad del Cristo. Y todo lo que es humano es asumido por la divinidad del Cristo. Es lo que se le llama en teología el comunicacio idiomato. Y decimo nuestra, la que en nosotros fundó desde el comienzo el Creador y la que recibió para reparar, puesto que aquello que el engañador infirió y el hombre engañado admitió, no tuvo ningún vestigio en el Salvador. Asumió la forma de siervo sin la inmundicia del pecado. Por lo tanto, asume nuestra naturaleza, que era la misma de Adán, y nuestra pasibilidad y mortalidad, pero no el pecado. Y cuando aquí los padres hablan de Adán, lo están considerando en la concepción teológica que tenían en aquella época, pensando que Adán era una persona, que era un individuo. Cuando hoy la teología nos enseña que Adán es una corporalidad, que es una personalidad corporativa. Es decir, que representa a toda la humanidad, a todos los seres humanos, porque la palabra Adán significa hijo calgado, lleno de debilidad. Antes, había dicho, se dio por entero a reparar al hombre que había sido engañado, de forma que venciera la muerte y que con su poder, virtud, destruyera al diablo que tenía el imperio de la muerte. Ni podíamos, pues, vencer al autor del pecado y de la muerte, si aquel a quien el pecado no podía contaminar, ni la muerte retener, no tomaba nuestra naturaleza y la hacía suya. Es decir, que Jesús, al asumir la naturaleza humana, tenía la capacidad dentro, por poseer la divinidad, de destruir la muerte e eliminar el pecado para siempre. Máximo el confesor dirá que tiene el logos de nuestra naturaleza, pero no su tropos, no su modo de existir. Por consiguiente, lo humano en Cristo difiere de lo humano en nosotros. No por el logos de la naturaleza, sino por el nuevo tropos de su venida a ser. Según la sustancia, ello es idéntico, pero según la concepción virginal, ello no es idéntico, porque no es lo de un puro y simple hombre, sino que pertenece a aquel que por nosotros se hizo hombre en verdad. Igualmente su querer, siendo por un lado precisamente natural como en nosotros, por otro lado está marcado divinamente en forma superior a nosotros. Él no ha disminuido en nada lo que naturalmente pertenecía a lo asumido, excepto el pecado, cuyo carácter propio no ha sido jamás insertado en ninguno de los seres. ¿Qué es lo que está diciendo Máximo el confesor? Máximo el confesor lo que está diciendo con toda claridad que en Jesús, por el hecho de que la divinidad se encarnara, no dejó de ser divina. Y por el hecho de que la humanidad fuese asumida por la divinidad, no dejó de ser humana, sino que siguió perteneciendo en cada uno a su modo de existir, aunque no del mismo modo en que nosotros, en el sentido de que es superior en cuanto que es asumida por la divinidad, y la humanidad lleva adentro la divinidad. Pero lo reprensible no lo asume directamente, sino por apropiación no esencial y para destruirlo. En la apropiación no esencial o relacional, se toma partido por los intereses de otros y nos los apropiamos sin implicarnos por el sufrimiento y la actividad. Solamente por compasión en cuanto cabeza de todo el cuerpo, como también al médico se le atribuye las dolencias del enfermo, hasta que nos libere de ella a nosotros, Dios que por nosotros se hizo hombre. Pero en cuanto amigo de los hombres, él se apropió, hizo suya la economía salvífica, es decir, todo lo que le impide al ser humano plenificarse, realizarse plenamente como persona. El segundo, la humanidad, lo deshonroso que se revela insumiso en nosotros y en nuestro modo de ser, para destruirlo totalmente nosotros, como el fuego a la acera o como el sol, respecto a la bruma de la tierra. Ahora, seguiremos profundizando en este tema, hermanos y mis hermanas, que sé que para muchos de ustedes es difícil entender por las categorías y los conceptos que se usan, pero tenemos que hablar de ello para que ustedes crezcan en la fe. Continúa, mis hermanos y mis hermanas, con su programa, Los Padres de la Iglesia en la Televisión. Hablemos hoy con los Padres de la Iglesia de ayer y estamos desarrollando con todos ustedes el tema de Carcedonia. ¿Cuáles son las consecuencias directas? ¿En qué nos colabora o en qué nos afecta? ¿Cómo ha progresado la cristología durante todos estos siglos hasta el día de hoy a partir de Carcedonia? ¿Fue Carcedonia el fin de las disputas cristológicas existentes durante los cinco primeros siglos de la Iglesia? ¿O fue Carcedonia el comienzo de una cristología que se va a desarrollar durante siglos hasta llegar a nosotros el día de hoy? Es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿De dónde viene la aplicación a Cristo del término persona, hipóstasis? Porque ustedes han oído que Carcedonia definió una persona, dos sustancias. Entonces, ¿qué significa el concepto persona? ¿Persona es lo mismo que cuando yo digo persona hoy significará otra cosa totalmente distinta a la que yo tengo y a la que yo he concebido y a la que yo he recibido en las universidades y las escuelas? Tertuliano había usado ya este concepto de persona para designar a Cristo. Citamos. Vemos un doble estado, no confundido, sino unido, conjunto, diríamos en latín, en una persona. Jesús, Dios y hombre. Salvada la propiedad de cada una de las sustancias. Miren, hermanos y hermanas, oigan, pongan atención, porque estamos hablando de un hombre del siglo III, Tertuliano. Y ya en el siglo III hay un hombre que está diciendo que Jesús es una persona y que hay dos sustancias. Hay dos teorías, diríamos nosotros. Hay dos fisis, diríamos también, siguiendo a los griegos. Tertuliano es un teólogo, pero latino, de este lado, del lado nuestro. Después, prácticamente, desaparece de los escritos latinos hasta San Agustín, quien llega a la fórmula. Una persona que consta de dos sustancias. Una persona en ambas naturalezas, lo dice él, persona, una eduabus sustansis constanti. Una eutruque, natura persona. Eso es en griego, hablando San Agustín. Una persona con dos sustancias. Una persona compuesta de dos naturalezas. El persona latín equivale al prosopón griego, pero al prosopón, digo, quizás, por una menor influencia de lo jurídico, le era más difícil connotar el individuo racional y concreto. Por eso que cuando los antioquenos hablaban de un prosopón de una persona, no conversían de la unidad del Cristo a los alejandrinos, que no sospechaban en el lenguaje antioqueno una unidad más bien externa en la apariencia exterior o en algunas denominaciones comunes, pero no en la realidad que estaba detrás. En el sentido lato, el concepto de persona agustiniano era distinto al de los griegos, que tenía una connotación de rol demasiado fuerte. Y en Cristo habían dos roles, el divino y el humano. En cambio, para San Agustín, una persona gemini, sustancia, es una persona que germina, que nace de la sustancia misma. Finalmente, Cristo es una persona, de doble citamo a San Agustín. Finalmente, Cristo es una persona de doble sustancia, porque es Dios y es hombre. Y no se puede llamar Dios a una parte de esta persona, porque de ser así el Hijo de Dios, antes que recibiera la forma de sielbo, no sería completo, totus, y crecería cuando el hombre se adjunta a su divinidad. Como los griegos buscaban expresar la unidad interna con la palabra hipóstasis. En cambio, los antioquenos hablaban de fisis, pero Calcedonia habla de una hipóstasis y dos fisis, una persona y dos sustancias, dos naturalezas, las cuales eran equivalentes para ambas escuelas, porque Calcedonia buscaba ante todo la unidad en el plano de sujeto, portador de la verdadera divinidad y humanidad. La diferencia, en cambio, el plano está de doble manera de ser. Pero como ninguna de las escuelas no eran capaces de explicar la diferencia, surgió un nuevo problema, el monofisismo histórico. Leoncio, de Jerusalén, buscará una definición de hipóstasis, quien llega a una paráfrasis, aunque no logra definirla, pero sí logra acercarse a su definición. Todo lo que existe es hipotático. Todo lo que existe está, de alguna manera, unido internamente por ella. Pero la particular naturaleza humana de Cristo es hipotática, no en sí misma, porque nunca ha existido, es decir, nunca ha subsistido aparte, sino en la hipóstasis del logos. Es decir, en la persona, en la sustancia, en la naturaleza del logos. Nosotros diríamos a esta hipostasiada en el logos. Todas estas palabras son domingueras, mis hermanos y mis hermanas, para que podamos cantar y podamos avanzar en la confesión de nuestro credo. Por lo tanto, para subsistir y ser persona en él. Nosotros confesamos que hay una hipóstasis, una persona, para ambas naturalezas, y que ella es común, que preexistía común sustancia de la divinidad, que creó para sí la naturaleza del hombre kiriakos, es decir, que asumió la carne y la envolvió y la unió a su propia naturaleza, comenzando entonces a ser hipóstasis, también de naturaleza carnal. Y de propio pasó a ser común, se constituyó de común e incompleja, poiquilotera, es decir, pasó a ser una carne divinizada, porque ahora la hipóstasis del logos no se distingue, como antes, del padre y del espíritu, solo por la propiedad del ser, puesto que ahora posee una carne. El logos posee la segunda persona del padre, el logos posee ahora una carne. Es salvo y engendrada, sino también por constar de varias naturalezas y abundar evidentemente en propiedades naturales y personales. Él dice, pues no le hemos dicho que preexistió a la hipóstasis, la naturaleza humana particular del Señor, sino por el contrario, que ella llegue a existir al mismo tiempo que susistió, pero no hay ninguna susistencia, particular que fuese propia de ella sola, como solo reconocemos a un simple hombre, solo a Jesús, solo al verbo encarnado le reconocemos estas propiedades. En ella el logo abraza a los propios y las propiedades de la naturaleza humana. En el concurrir de ambas naturalezas se muestran a sí mismo un prosopón, una persona que es de ambas naturalezas, humana y divina. Amontonándose las características de ambas sustancias, las características divinas y las características humanas se dan al mismo tiempo en el Cristo, en la persona de Jesús de Nazaret. E igualmente el uno de la Santa Trinidad, el cual es verdaderamente una hipóstasis, y esta no humana, pues tiene la naturaleza y las propiedades divinas, pero no solo existen las propiedades divinas, existe con las propiedades humanas, puesto que se ha encarnado, abunda junto con lo divino, en aquellas características que le fueron reunidas con la asunción de las naturalezas más recientes. Estamos citando a Leoncio de Jerusalén. Y esto es gracia al poder creador de Dios, que puede transferir una naturaleza a otra hipóstasis. Por eso dice la anunciación que el Espíritu Santo plenificó a la Virgen María. La plenificó, fue el poder del Espíritu el que hace posible que la encarnación, que lo divino asuma lo humano. Por lo tanto, es un acto propio y solo propio de Dios y que se da solo en aquella ocasión. No se vuelve a repetir. Por lo tanto, existe solo para sí mismo, dirá Máximo, hipóstasis es, según los filósofos, la esencia con propiedades, pero según los padres, un hombre en particular, separado personalmente de los otros hombres. La hipóstasis es lo separado que existe por sí mismo. Y en este acto divino de hacerse por sí un cuerpo humano, en cuanto que éste es entregado al Logos, está propiamente la acción unitiva que se apropia de la existencia humana en Cristo. Pero sobre este disponer que tiene el poder creador respecto a lo creado, no existe ninguna posibilidad más profunda de apropiación. Solo el poder que tiene Dios de disponer del ser puede hacer algo como la unidad divina humana. Solo Dios puede haber unido la divinidad y la humanidad. Es un acto único en la existencia de este mundo. Puesto que mientras más pensamos en el poder de Dios de disponer de nosotros, tanto mejor reconocemos que éste tiene un otro como término de su actuación. La perfecta alteridad es la meta del creado. Y esto sin vuelta, crear pues una expresión paralela del sin mezcla calcedonense. Máximo, el confesor sostiene que como Cristo es por naturaleza Dios y hombre, ¿quería como Dios y hombre solamente como Cristo? Pero si quería en principio como Dios y hombre, siendo Él uno, quería evidentemente de una manera doble y no única. Quería como Dios y quería como humano. Porque si Cristo no es ninguna otra cosa sino su naturaleza humana y divina y en las que existe, esté claro que de una manera correspondiente a sus naturalezas, es decir, según lo que era cada una de ellas, siguiendo uno y Él mismo, Él quería y obraba, puesto que ninguna de su naturaleza carece de voluntad y operación. No eran, no era un medio hombre, no era una media naturaleza humana, ni era una media naturaleza divina. Era la naturaleza divina plena y total de la segunda persona del Logos. Y era la naturaleza humana plena y total del que ha nacido de la Virgen María. Piensa, en efecto, que el todo es otra cosa que sus propias partes, de las cuales y en las cuales Él consiste. En esto pretenden, en forma perentoria, pero no demostrando, sino declarando ligar al todo en cuanto todo. Otra cosa que lo que según la naturaleza existe en sus partes, también existe en el todo. Yo quiero decir que hay una única operación y por tanto hay una única operación donde cohabitan y donde deciden y donde actúan libremente ambas naturalezas, en el todo que es Cristo Jesús. Seguiremos profundizando en este tema, mis hermanos y mis hermanas, en el próximo programa con el que concluiremos la Cristología de Carcedonia. Que el Señor me le bendiga todo, me le llene de vida y lo conduzca de día en día.